La educación dual tiene un factor de empleabilidad más grande que la educación escolarizada tradicional. En la educación dual, el factor de empleabilidad es del 63% de los estudiantes que se pueden incorporar egresando de la educación dual al mercado laboral. Así lo comentó Rolando López Aldaña, director general de Educación Tecnológica de GTI. Estas nuevas carreras que nosotros estamos impulsando en nuestra dirección general, todas tienen ese factor específico, que es una empleabilidad prácticamente asegurada. Ya las empresas de estas nuevas carreras prácticamente están esperando que egresen estos estudiantes para poderlos incorporar como talento hacia sus instituciones. Quiero decirles que los alumnos optarán por definir si continúan su educación superior o se incorporan en el mercado laboral, pero finalmente sí tienen esa empleabilidad asegurada. Asegura que son 49 carreras que están en fase de análisis y rediseño para mejorar sus factores de empleabilidad, pero la relación con el sector productivo ha sido fundamental. Algunas de las carreras son semiconductores, robótica, automatización, industria 4.0 y la de aeronáutica. Con imágenes y edición de Luis Flores, les reporta para Notigram TV, Víctor Salas.